Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Los amo. Así como tú lo has hecho. Y les he dado a conocer tu amor. Para que también estés con ellos. Aunque aún pelean como niños, creyendo que uno será mayor que el otro en tu reino. Saben que hay un lugar en tu mesa para cada uno. Recibieron como un rey. Con alegría y cantos. Y aún así, uno de ellos me negará. Y otro me traicionará. Mi camino hacia la cruz se acerca. Me tratarán como ladrón. Y será crucificado. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga a tu voluntad. En tus manos se encomienda mi espíritu. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! Para la nueva plataforma Ilumina Play ¿Qué tal seamos? Otro aplauso para el equipo que se esforzó Para celebrar hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y hoy estamos precisamente celebrando esa resurrección Y quiero hablarles del tema Vida abundante es el fruto de la resurrección Cuando nosotros hemos experimentado la resurrección Entonces tenemos vida abundante En ese contexto quiero decirte que uno de los peligros De un cristiano, un peligro tuyo y mío Es vivir un cristianismo nominal Un cristianismo sin pasión, teórico En donde solo asentimos que Jesús resucitó Pero no nos pasa nada en el corazón Y por otro lado lo más emocionante de la vida cristiana Es vivir un cristianismo vibrante En el cual uno se ha encontrado con el Jesús resucitado Eso es lo más emocionante de la vida cristiana Y ese es el reto en esta mañana Yo quiero retarte a que tú digas Yo quiero estar atento a encontrarme con Jesús resucitado Tú y yo no podemos provocar encontrarnos con Él Pero si podemos estar atentos a cuando Él aparezca Y Él quiere hacer contacto contigo La semana pasada les conté que estuvimos con mi esposa En una reunión de pastores Y allí uno de los pastores en uno de los países cerrados A la predicación del Evangelio Nos contó un testimonio que en un país árabe Hay una señora en un hospital desahuciada Ya no tiene esperanza médica Y a la medianoche aparece un doctor con una túnica blanca Y le llega a decir tú vas a estar bien A la mañana siguiente ya se despierta Y pregunta al equipo de enfermeros y doctores Miren aquí trabaja un doctor que se llama Cristo Jesús Pero los pregunta como dice en el Corán El nombre de Cristo Jesús Y ellos dicen hey cállate Porque ese es el Mesías de los cristianos No, 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 si es que Él vino anoche Y me vino a decir que hoy iba a estar bien ¿Y saben qué? Es sanada y sale del hospital Glorificando el nombre de Jesús Quienes dan gloria a Dios por eso El Señor está vivo Y Él está apareciendo a muchas personas Y hay otros testimonios que por cuestiones de tiempo Los voy a ir compartiendo en otras oportunidades Pero tenemos que orar para que el Señor Siga haciendo esas conversiones en el mundo De los países cerrados Ahora quiero contarte una historia de resurrección Que a mí me inspira muchísimo Porque se nos narra que el día de la resurrección El domingo en la tarde Iban dos discípulos Camino a una aldea que se llamaba Emmaús Y me inspira esa historia porque En primer lugar se nos menciona el nombre de un discípulo Cleófas y el otro no se nos dice el nombre Y el hecho de que se mencione un discípulo Nos da valor histórico a la historia Segundo me gusta porque no son de los discípulos famosos Como Juan, Mateo, Jacobo Sino Cleófas es uno de ellos Es decir, ahí podríamos estar tú y yo Jesús quiere hacer contacto no solo con los famosos Sino con todos sus discípulos Y que es lo que nosotros tenemos que hacer Estar atentos porque Él va a querer hacer contacto con nosotros Si tú quieres hacer contacto con Jesús Él va a hacer contacto contigo El Jesús resucitado Porque cuando tú te contactas con Jesús resucitado Tu vida cristiana deja de ser teórica Y empieza a ser una pasión maravillosa Así que cinco razones por las cuales Nosotros debemos estar atentos Y encontrarnos con el Jesús resucitado En primer lugar debo estar atento Porque Jesús quiere encontrarme en cualquier momento Diga usted conmigo Debo estar atento porque Jesús quiere encontrarme En cualquier momento Seguramente Jesús nos quiere encontrar aquí En la reunión de la iglesia Por ejemplo, quienes sintieron la presencia del Señor Ahorita que estábamos en este tiempo de adoración Que glorioso estuvo Estábamos cantando Precioso juntos Y en estos momentos el Señor se aparece Pero te tengo buenas noticias No solo es en estas reuniones También el Señor quiere encontrarte en cualquier momento Puede ser en tu casa Puede ser cuando estás haciendo tus labores ¿Sabes? Puede ser en el camino Por eso tenemos una emisora que se llama 97, 99.7 El Camino Y ahí ponemos mensajes todo el día De tal forma que si te subes al carro Pongas la 99.7 Y el Señor te quiere hablar en el camino Y está inspirado en este relato Veamos que sucede Lucas 24, 13 a 17 Dice Aquel mismo día Dos de los discípulos Iban a una aldea llamada Emaús Que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén Conversaban entre sí Acerca de estas cosas que habían acontecido Y mientras conversaban y discutían Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Pero sus ojos estaban velados Para que no lo reconocieran Y Él les dijo ¿Qué discusiones son estas que tienen Entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron Con semblante triste Esa es la Biblia de las Américas La nueva versión Pero ¿Qué quiero decirte? Van estos dos discípulos Domingo en la tarde Cabizbajos, tristes Y Jesús se les aparece A platicar con ellos Pero hay un milagro acá Jesús No permite que ellos lo reconozcan Y esto me habla de que Dios tiene sentido del humor Si vamos a estar atentos Tenemos que saber que Dios tiene sentido del humor Dios no es tan serio Como te lo habías pensado Jesús tiene sentido del humor Y vean aquí Aquí está jugando A las escondidas con ellos ¿A quién les gustaba Jugar a escondidas con sus hijos O cuando estaban chiquitos? Es emocionante jugar a escondite ¿Y sabes qué? Que Jesús está jugando Escondite con ellos Se les aparece Pero Él hace que ellos No lo reconozcan Y ellos tampoco Le hacen la pregunta Ey, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo primero que hace uno Cuando conoce a una persona? Ey, ¿cuál es tu nombre? Pero ellos no Le hacen esta pregunta Él dirige la conversación Y le preguntan Ey, ¿de qué van hablando? ¿Y por qué van tan tristes? Así que Jesús quiere encontrarte En cualquier lugar Y tú y yo Debemos estar atentos Porque por allí Dios te va a hablar Por allí el Señor Te va a hablar Fíjate que Ahorita que terminamos El primer servicio Se me acerca un muchacho Y me cuenta Que él iba Con una situación Muy acusado Por el enemigo Y me dice Pastor Y de repente No sé si fue Dios Pero me vino Un pensamiento fuerte Que decía Es que no has entendido Mi gracia O hasta cuando Vas a entender Mi gracia Yo le digo Eso fue Dios Un pensamiento Que no estaba En tu memoria Y te atraviesa Eso es Dios Sabes El Señor Quiere encontrarte En cualquier momento Y si tú tienes Ese apetito espiritual Tienes que estar atento Porque Él Va a encontrarte En cualquier momento Y no importa Cuál sea tu condición Jesús desea Encontrarse contigo Y darte vida Número dos Debo estar atento Porque Jesús me ama A pesar de mi incredulidad Diga usted conmigo Jesús me ama A pesar de mi incredulidad Los cristianos sabemos Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Algo importante Para que nosotros Vamos a acercarnos A Dios Es tener fe Pero que hace Dios Con las personas Que no tienen fe Los odia Los fulmina Los desterra No Dios los ama Algo que me llamó La atención De este pastor Que nos contó Este testimonio De musulmanes Teniendo encuentros Así extraordinarios Con el Señor Y quiero hacer el contexto Porque Él dijo lo siguiente Solo quiero decirle Ser cristiano En un país musulmán Es algo muy difícil ¿Por qué razón? Porque los musulmanes Persiguen a los cristianos Horrible Los matan Los arrastran Es difícil Y el pastor Dice lo siguiente Nosotros hemos odiado A los musulmanes Pero ahora estamos descubriendo Que Jesús Está enamorado De ellos Jesús está enamorado De ellos Es decir Jesús quiere Alcanzarlos Y sabes Jesús A pesar de tu incredulidad De mi incredulidad Él quiere Alcanzarte Y yo Me identifico Con esto Porque a veces Yo me siento Con mucha fe A veces A veces Yo me he sentido Con mucha fe Y a veces Me he sentido Con poca fe Y a pesar De que yo Esté batallando Con mi fe Jesús me ama Y este era el caso De estos dos discípulos Más adelante Vamos a ver que Ellos habían sido Invitados A un servicio De testimonios En Jerusalén Y estos no quisieron ir Esos dijeron No yo no quiero ir Veamos Veamos que pasó Uno de ellos Llamado Cleofas Le dijo Eres tú El único visitante En Jerusalén Que no sabe Las cosas Que en ella Han acontecido En estos días ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús Otra vez Jesús Finge demencia Diríamos aquí En Buen Chamín Se hace loco ¿De qué cosas? Les preguntó Jesús Y ellos le dijeron Las referentes A Jesús El Nazareno Que fue un varón Profeta Poderoso En obra Y en palabra Delante de Dios Y de todo el pueblo Y como los principales Sacerdotes Y nuestros gobernantes Lo entregaron A sentencia de muerte Y lo crucificaron Pero nosotros Esperábamos Que Él Era el que Iba a redimir A Israel Además de todo esto Este es el tercer día Desde que estas cosas Acontecieron Y también Algunas mujeres De entre nosotros Nos asombraron Pues cuando Fueron de madrugada Al sepulcro Y al no hallar Su cuerpo Vinieron diciendo Que también Habían visto Una aparición De ángeles Que decían Que Él vivía Y algunos De los que Estaban con nosotros Fueron al sepulcro Y lo hallaron Tal Tal como También las mujeres Habían dicho Pero a Él No lo vieron Oigan El escepticismo Con el cual Ellos están hablando Algunos de nosotros Fueron a ver Dicen que Él resucitó Pero a nosotros No nos consta De hecho Hacen ver aquí Como primero Las mujeres fueron Luego fueron Juan y Pedro Al sepulcro Usted recuerda Como Juan Deja por escrito Que Él le ganó A Pedro La carrera Porque Juan Deja ahí Y el discípulo amado Llegó primero Que Pedro Estos se quedaron Compitiendo siempre Juan y Pedro Tenían ese pique Siempre Y sabe La razón teológica Por qué Juan llegó primero A la tumba Porque Juan Tiene primera Segunda Y tercera Juan Pero Pedro Solo tiene Primera y segunda De Pedro Entonces Por eso llegó Juan Esa es su Cápsula teológica Del día Pero Estos son Escepticos Y no están creyendo Y dicen Algunas mujeres Dicen que Él Resucitó Pero a nosotros No nos consta Y los Juan y Pedro Dijeron que también Pero no nos consta Y quiero decirte Que se me ocurre Meditando en este pasaje Que una de las posibles Razones por las cuales Jesús no permitió Ser reconocido Fue para que ellos Pudieran Expresar Sus dudas Atención Porque Si Jesús Hubiera mostrado a ellos Soy Jesús Ellos hubieran dicho Maestro Ellos no hubieran expresado Esas dudas Ese escepticismo Le pasó con Tomás Tomás era otro Otro Que tenía unas dudas Terribles Y cuando a Él Le contaron De la resurrección Él dijo No, yo no creo Yo soy del Equipo de los científicos Tendría que meter Mi dedo En sus llagas Para comprobar Que es Jesús Así dijo Tomás Ocho días después Se aparece Jesús Y le dice Tomás Señor Vení a meter tú No, no te creo No, vení No Señor Creo que eres tú Si Jesús Se hubiera identificado Ellos no hubieran expresado Ese escepticismo Pero nos sirve A nosotros Para saber Que Jesús De todos modos Ama A los que dudan Ahora Una cosa es importante No es que Dios Te va a amar Con todo y dudas Dios te ama A ti Y quiere que te deshagas De tus dudas Para encontrarlo Porque sin fe Es imposible Agarrar a Dios Es como Dios ama al pecador Pero necesita Que el pecado Se arrepienta De sus pecados Limpiarlo de pecados Para que Él pueda tener Comunión con Dios No se trata Que Dios te ama Así como eres Ven y sigue pecando Y Dios va a hacerse El desentendido Con tus pecados No se trata de eso Es lo mismo En este punto Así que Ahora quiero hablar Con respecto A esto de las dudas Recientemente Está de moda Una frase Que mucha gente dice Y es que Dice Ay es que yo no sé Si creer en Dios O creer en la ciencia O hay gente que dice No ya no voy a la iglesia Porque yo creo en la ciencia Y no creo en Dios Pero te quiero decir Que creer en la ciencia Es una contradicción Nosotros no creemos En la ciencia Es que eso Equivaldría a llegar A un aula universitaria Y decir Oh profesor Todo lo que usted diga Se lo creemos Santo profesor La ciencia No es para creerse La ciencia Es para desafiarse Te voy a leer Un concepto científico Del diccionario De lo que es ciencia Es un conjunto De conocimientos Obtenidos Mediante la observación Y el razonamiento Sistemáticamente Estructurados De los que se deducen Principios Y leyes generales Con capacidad Predictiva Y comprobables Experimentalmente Es decir Observación Experimentación Y comprobación Eso es ciencia En el momento En que nosotros decimos Creo en la ciencia Eso es una religión Eso ya no es ciencia El científico Pone a prueba Lo que le dijeron Momento Voy a probar El que cree en la ciencia Toma a la ciencia Como una religión El verdadero científico Dice No, no, no Momento Voy a probar Lo que me están diciendo ¿Cuántas cosas Nos habían dicho Que eran malas Y ahora ya no son Recuerda usted Que nos decían Y a cada rato Hay un estudio De la universidad De no sé dónde Que contradice Lo que ya nos habían dicho Y uno dice Ya no sé Ni qué hacer Por ejemplo ¿Se acuerda Que hace unos años Era muy malo Comer huevos? Y nos dicen No coma huevos No coma huevos Por un huevo al mes Sí Porque se va a morir De comer huevos Y ahora ¿Qué nos dicen? Coma Todo el producto De las gallinitas Que quiera Ahora nos dicen Miren ¿Sabe qué? Nos dimos cuenta Que no es tan malo ¿Sabe por qué? De ahí lo cortan A uno un pedacito Y lo hacen famoso En las redes sociales Pero Entonces Pero alguien Tuvo que desafiar Esa noción Si alguien Cree en la ciencia Y la adora Entonces Eso no es ciencia Eso es religión Ahora ¿Cómo debemos ver esto? Nosotros Por eso La ciencia Y la fe No se pelean La ciencia Tiene un ámbito Y la fe Tiene otro ámbito Nosotros vamos A la ciencia Para comprobar Principios Pero vamos A Dios Para obtener Respuestas Que la ciencia No puede dar Y ahí Si creemos En Dios Por eso Quiero invitarte A que tú Digas Señor Yo quiero Conocerte Quiero descubrirte Ayúdame A pesar De mi Incredulidad Pero vas A tener Que deshacerte De tu Incredulidad Para acercarte Al Señor Pero te digo Algo Jesús Te ama A pesar De tu Incredulidad Y Él Va a aparecer Allí Número Tres Debo estar Atento Porque Jesús Porque Jesús Quiere Contactarme A través De las Escrituras Debo estar Atento Porque Jesús Quiere Contactarme A través De las Escrituras ¿Qué sucede Cuando tenemos A un familiar O un amigo Lejos Pero no Podemos Tenerlo No podemos Tener una Reunión personal Con Él Le decimos Mira Hagamos una Llamada O más Modernamente Hagamos un Zoom O Alguna Otra Red Social Que nos Permita Tener Una Videoconferencia Y entonces Nos comunicamos Con Él ¿Sabes Cuál Es el Zoom Que el Señor Nos dejó? La Palabra La Biblia Es el Punto De Contacto Con Él Yo no Te puedo Garantizar Que a Raíz De Este Mensaje El Señor Se te va A aparecer Como se Le Apareció A los Del Camino De Maús Primero Dios Pero no Te lo Puedo Garantizar Y tampoco Él Se va A dejar Manipular Si tú Le dices Dios Quiero Que Te Amarez Yo Te Quiero Ver Y No Sé Si va A pasar Pero Lo Que Si Te Puedo Asegurar Es Que Si Lees La Palabra Vas A Encontrar A Jesús Veamos Que Sucedió Aquí Lucas 24 25 Dice Entonces Jesús Les Dijo O Insensatos Y Tardos De Corazón Para Creer Todo Lo Que Los Profetas Habían Dicho No Era Necesario Que El Cristo Padeciera Todas Estas Cosas Y Entra En Su Gloria Y Comenzando Por Moisés Y Continuando Con Todos Los Profetas Les Explicó Lo Referente A Él En Todas Las Escrituras Atención Jesús Ahora Les Da Un Jalón Como Un Predicador Fogoso Y Les Dice Insensatos Y Tardos De Corazón Y Ellos Aguantan El Jalón De Orejas Le Dicen Preach Dale Jesús Cuando El Señor Habla Hay Que Tomarlo Y Le Dice Pero No Se Recuerdan Que En Toda La Escritura Está Predicho Que El Mesías Tenía Que Sufrir Para Entrar En Su Gloria Y Dice Que Comenzando Por Moisés Que Es Moisés Los Primeros Cinco Libros De La Biblia Lo Conocemos Como El Pentateuco Génesis Éxodo Levítico Número De Torromio Y Luego Siguiendo Por Todas Las Otras Por Los Profetas Que Son Las Otras Escrituras A Propósito Este Año El Bible Challenge Lo Estamos Haciendo Estamos Leyendo La Biblia De Manera En Orden De Como Los Libros Se Escribieron De Manera Cronológica Entonces Por Eso Empezamos Por Job Luego Subimos Con El Pentateuco Ahorita Estamos Por Salmos Y Fue Extraño Pero Es Que El Orden Es Cronológico Y Eso Es Lo Que Jesús Hace Con Ellos Por 11 Kilómetros Jesús Le Dice Pero Que Les Pasa Y No El Mesías Tenía Que Entrar En Su Gloria Repasemos Y Empiezan A Hablar De La Palabra Oiga Lo Que Dice Por ejemplo Job 19 25 Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Al Fin Se Levantará Sobre El Polvo Y Después De Desecha Está Mi Piel En Mi Carne He De Ver A Dios Que Sabía Job De El Futuro Sacrificio De Jesús De Su Resurrección Job Estaba Profetizando Al Escribir Eso O Por Ejemplo Veamos Isaías 53 Donde Isaías Unos 800 Años Antes Predice La Crucifixión Es Que Es Increíble Dice 53 2 Subirá Cual Renuevo Delante De Él Y Como Raíz De Tierra Seca No Hay Parecer En Él Ni Hermosura Le Veremos Más Sin Atractivo Para Que Le Decíamos Es decir Ese Jesús Que Nosotros Vemos Así Con Ese Pelo Así Nítido Planchadito Ojitos Claros Guapísimo Ese Es Para Mercadeo Jesús Era Un Ser Humano Común Y Corriente Dice Sin Atractivo Para Que Le Deseamos Ahora Oiga Esto Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Y Como Escondimos De Él Nuestro Rostro Fue Menospreciado Y No Lo Estimamos Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y Sufrió Nuestros Dolores Y Nosotros Le Tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Abatido Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Su Laga Fuimos Nosotros Curados Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó En Él El Pecado De Todos Nosotros Mire La Precisión Que Esta Profecía Tiene Muchos Años Alrededor De 800 Años Antes De La Crucifixión Y Ese Tipo De Cosas Empezó Jesús A Compartirles A Ellos Después De Ellos Van A Decir No Ardía Nuestro Corazón Cuando Tú Lees Por Ejemplo El Salmo 22 Que Igual Describe La Crucifixión Tú Dices No Puede Ser Que El Profeta Mil Años Antes Haya Profetizado Eso De Jesús Es Que Te Te Das Cuenta Que El Sacrificio De Jesús Por Ti Por Mí No Fue Una Improvisación No Fue Que Jesús No Pudo Salir Corriendo No Él Dio Su Vida No No Se En Génesis Él Es La Simiente De La Mujer Tú Le Herirás En El Calcañar Pero Ella Te Herirá En La Cabeza Y Ahí Está Hablando De Jesús En Éxodo Él Es El Cordero Pascual Ese Cordero Que Sacrificaba El Sacerdote Para Entrar En Levíticos Él Es Nuestro Sumo Sacerdote En Números Él Es La Columna De Nube De Día Y La Columna De Fuego De Noche En Deuteronomio Él Es El Profeta Mayor Que Moisés En Josué Él Es El Capitán De Nuestra Salvación Se Recuerda Cuando Aparece Un Ángel Y Le Dice Josué Eres De Los Nuestros O De Los Contrarios Y Jesús Le Dice Ni Uno Ni Otro Soy Otra Cosa Ese es Jesús En Jueces Él Es Nuestro Juez Y Dador De La Ley En Ruth Él Es Nuestro Pariente Redentor En Primero Y Segundo Samuel Él Es Nuestro Profeta Fiel En Primero Reyes Y Primero Y Segundo Reyes Primero Y Segundo Crónicas Él Es Nuestro Rey Que Gobierna En Esdras Nuestro Escriba Fiel En Nehemias Él Es El Constructor De Los Muros Derribados En Esther Él Es Nuestro Mardoqueo En Job Él Es Nuestro Redentor Que Vive En Salmos Él Es Nuestro Pastor En Proverbios Y Eclesiastes Es Nuestra Sabiduría En El Cantar De Los Cantares De Nuestro Amado Y Nuestro Esposo En Isaías Él Es El Príncipe De Paz En Jeremías Y Lamentaciones Él Es El Profeta Que Llora Por Nosotros En Ezequiel Él En Daniel Es El Cuarto Hombre En El Horno De Fuego Nabucodonosor Dijo No son Tres Los Que Echamos En El Horno Porque Ahora Aparecen Cuatro Era Jesús Con Ellos En Oseas Él Es El Esposo Eterno En Joel Es El Bautizador En Espíritu Santo Él Los Bautizará Con Espíritu Santo Y Fuego En Amos Él Es El Que Lleva Nuestras Cargas En Abdias Él Es Nuestro Salvador En Jonás Él Es El Gran Misionero Foráneo En Miqueas Él Es El Rey Que Será El Señor En Israel Y Será Nuestra Paz En Nahum Es El Mensajero De Los Pies Hermosos En Abacuc Es El Evangelista Que Clama Por Arrepentimiento En Sofonías Es El Señor Poderoso Para Salvar En Ageo Él Cerencia Perdida En Zacarías Él Es El Futuro Rey De Sion Y En Malaquías Él Es El Sol De Justicia Que Tal Si Damos Un Aplauso A Nuestro Rey Jesús Y Cuando Nosotros Estamos Leyendo La Escritura Y Estamos Enamorados De Jesús Eso Nos Nutre Y Empezamos A Encontrarlo Por Todos Lados Y Sabes Que Lo Más Maravilloso La Escritura Es Leerla Encontrando Jesús Como En El Antiguo Testamento Se Hablaba De Que Iba A Venir Jesús Y Como En Nuevo Testamento Se Habla De Que Jesús Vino Por Nosotros Y Después Vienen Otras Cosas Ya Como Indicaciones Personales Y Otras Cosas Pero Lo Principal Es Que La Biblia Nos Habla De Jesús Así Que Si Tú Quieres Encontrarte Con Jesús Entonces Lo Puedes Contactar A Través De Las Escrituras Por Eso Debes Estar Atento A Encontrarlo Cuando Las Lees Número Cuatro Debo Estar Atento Porque Jesús Espera Que Lo Invite A Pasar Tiempo Conmigo ¿Cuál Sería Una Cuarta Forma De Encontrarme Con Jesús Resucitado De Renunciar A Un Cristianismo Nominal Teórico Y Tener Un Contacto Con Él Invitarlo A Pasar Tiempo Conmigo ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Le Dijiste Jesús Yo Quiero Pasar Un Tiempo Contigo Quiero Pasar Una Hora Contigo Y Te Levantaste Temprano Si Eres Persona De Madrugada O Te Acostaste Tarde Si Eres Persona Nocturna Con Un Cafecito Y Decir Jesús Aquí Quiero Estar Contigo Pones Una Música De Adoración Y Aquí ¿Qué Me Quieres Hablar Hacer Una Cita Con Jesús Periódicamente Allí Aparece Jesús Y Eso Fue Lo Que Hicieron Los Del Camino De Maús Dice Lucas 24 29 Se Acercaron A La Aldea A Donde Iban Y El Hizo Como Que Iba Más Lejos Y Ellos Le Insistieron Diciendo Quédate Con Nosotros Porque Está Atardeciendo Y El Día Ya Ha Inclinado Y Entró A Quedarse Con Ellos Al Sentarse A La Mesa Con Ellos Jesús Tomó Pan Y Lo Bendijo Y Partiéndolo Les Dio Quiero Hacer Notar Lo Siguiente Jesús Tenemos Que Aprender A Leer Los Movimientos De Jesús Porque Aquí Él Hace Como Que Se Iba A Ir Más Lejos Yo No Sé Si De Repente Has Sentido Que Dios Ya No Está Tan Cerca De Ti Pastor Fíjese Que Dios No Está Tan Cerca De Mí Tal Vez Haciendo Como Que Se Va Más Lejos Para Decirte Te Importa Si No Estoy Cerca De Ti Te Importa Si No Estoy Tan Cerca Pastor Hace Rato Que Dios No Me Habla No Será Que El Señor Está Haciendo Como Que Ya Me Voy Para Ver Si Te Importa Y Ellos Hicieron Lo Correcto Nosotros Le Dijeron Ah Bueno Extranjero Que Buena Plática A ver Cuando Nos Volvamos A Juntar Si No Ellos Hacen Lo Correcto Le Dicen Quédate Con Nosotros Porque Se Hace Tarde Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Cuando Parece Distante Es Que Tú Lo Busques Y Le Digas Dios Quédate Conmigo Dios Te Necesito Hace Rato No Te Siento Así Fuerte Quédate Conmigo Y El Señor Te Va Decir Te Importo Tanto Para Que Te Levantes Un Poquito Más Temprano Que Apartes Un Tiempo Te Importo Tanto Y Si Tú Le Dices Si Señor Me Importas Yo Quiero Tener Una Cita Contigo Quiero Oírte Quiero Háblame Por Favor Él No Se Va A Conmigo Haz Una Cita Con Jesús Pon Una Canción De Alabanza Dile Señor Te Necesito Yo Quiero Estar Contigo Tienes Que A Percibir Esos Gestos De Jesús Porque Él Hizo Como Que Se Iba ¿Será Que Dios Te Está Haciendo Como Que Se Va Como Para Despertarte Y Algunos Otros Gestos Algunos A veces Dios Me Ha He He Ver Cosas Como Diciéndote Ronnie Diciéndome Ronnie ¿Qué Pasó? Te Extraño Y Uno Va Desarrollando Esa Sensibilidad De Decir Si Señor Perdóname Necesito Estar Más Tiempo Contigo Y Número Cinco Debo Estar Atento Porque Jesús Me Encuentra Cuando Estoy En Comunión Con Otros Miren Lo Que Pasa Entra Jesús Y Entonces Le sirven La cena Si hubiera Sido Guatemalteco Seguramente Le dijeron Ahí Tenemos Frijolitos Y Tortillas Pero Como Eran De Medio Oriente Le han De Haber Dicho Tenemos Humus Y Pan Pita Yo No Sé Que Le ofrecieron De Comer Pero Le dijeron ¿Me Permiten Orar Por Los Alimentos? Si Si Con Mucho Gusto Dice Que Él Tomó El Pan Lo Bendijo Lo Partió Y Se Los Dio Y En Ese Momento Ellos Lo Reconocen Pero Si Es Jesús Y Él Desaparece De Su Vista Dígame Si No Tiene Sentido El Humor Jesús ¿No te Ha Pasado Que Cuando Estás En Lo Mejor Del Sueño Cuando La Claudita Te Dijo Si Te Despierta Tu Mamá ¿Por qué Me Despertaron? Cuando El Carlitos Te Venía Con La Rama De Flores Te Despierta No ¿Por qué Algo Así Le Pasó A Los Disípulos Cuando Precisamente Jesús Toma El Pan Lo Bendice Lo Parte Y Se Los Da Desaparece ¿Por qué? Porque Esa es la Fórmula Que Jesús Usó Siempre Cuando Multiplicó Los Panes Los Tomó Los Bendijo Los Partió Y Se Los Dio Cuando Compartió La Cena La Última Cena Tomó El Pan Lo Bendijo Lo Partió Y Lo Dio Es que Ahí Está La Fórmula De Su Propio Sacrificio Él Era El Pan Dios Lo Bendijo Recuerdan Lo Vimos El Domingo Pasado Como Entra La Entrada Trufal En Jerusalén Toda La Gente Vitoreándolo Los Griegos Querían Conocerlo Y Allí Dios Lo Partió En El Sacrificio Y Entonces Ya Estaba Listo Para Hacer De Bendición Y Lo Hace Con Nos 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 Toma Nos Bendice Nos Parte Y Una Vez Partidos Ya Estamos Listos Para Hacer De Bendición Y Ellos Lo Reconocen Y Dice Lucas 24 31 Veamos Entonces Les Fueron Abiertos Los Ojos Y Lo Reconocieron Pero Él Desapareció De La Presencia De Ellos Dígame Si Jesús Jugando A los Esconditos Con Ellos Una Cosa Más Por eso Es Dios O No Fue Dios Así Como Este Amigo Que Me Dice Pastor Y Fíjese Que Estaba Ahí Y Es Acaso No Entendido Mi Gracia Sería Dios O No Sería Dios Y Uno Se Queda Con Esa Duda Yo Siento Que Fue Dios Porque Sentía Algo Especial Pero Sería Dios O No Es Dios Te Da Un Poquito Pero No Tanto Para Despertar Tu Apetito Tu Curiosidad Y Que Quieras Más De Él Y Cuando Dios Habla Tampoco Tengo Un Discurso Una Oración Una Palabra Fue Dios Como Un Día Antes Que Mi Papá Pasara La Presencia De Dios Me Dice Cómo Crees Que Te Voy A Dejar Y Esa frase Me Sostenido Desde Hace Diez Años Hasta aquí Una Frase Sería Dios Así Hace El Señor Una Frase Pero Si Viene De Él Es Como Un Pan Que Recibió Elías Para Caminar Muchos Kilómetros Entonces Dice Les Fueron Abiertos Los Ojos Y Lo Reconocieron Y Él Desapareció De La Presencia De Ellos Y Se Dijeron El Uno Al Otro No Ardía Nuestro Corazón Dentro De Nosotros Mientras Nos Hablaba En El Camino Cuando Nos Abría Las Escrituras El Punto De Contacto Con Jesús Y Levantándose En Esa Misma Hora Regresaron A Jerusalén Por eso Estos Están Invitados A Un Servicio De Testimonios Y No Quisieron Ir Y Hallaron Reunidos A Los Once Apóstoles Y A Los Que Estaban Con Ellos Que Decían Es Verdad Que El Señor Ha Resucitado Y Se Le Apareció Simón Y Ellos Contaban Sus Experiencias En El Camino Y Cómo Lo Habían Reconocido Al Partido El Pan Estos No Habían Querido Ir A La Reunión Con Los Disípulos No No Nosotros No Vamos A Ir No Creemos En La Resurrección Vengan Va Estar Lindo El Servicio No 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 La Quiere Ser Del Equipo Que Está Cabizbajo No A Mi Mamá Me Lleva Mi Esposa Va Al Servicio Aquellos Si Tienen Pasión Aquel Se Fue A Un Retiro Y Viene Todo Emocionado Yo Fui Al Retiro No Es Lo Mismo Quiere Ser De Ese Equipo O Quiere Ser Del Equipo Que Está Apasionado Por Jesús Y Que Dice Si Para Mí Él Es Una Realidad Tú Escoges De Qué Equipo Quieres Estar Y Cómo Es Esto Estar Atento Porque Como Te Decía Al principio Tú No Puedes Escoger Tú No Puedes Obligar Tú No Puedes Coaccionar A Jesús A Saber Que Jesús Te Quiere Contactar A Través De Las Escrituras Y Empezar A Leer Y Decir Jesús Tengo Apetito Por Ti Tengo Desesperación Por Encontrarte Y Saber Que Jesús Espera Que Tú Lo Invites Es decir Jesús Voy A Apartar Un Tiempo Una Cita Contigo Y Que Jesús Me Encuentra Cuando Estoy En Comunión Con Otros Por Felicitaciones Por Haber Ven Ese Toque A Ti A Tu Vida En Ese Retiro En Ese Servicio En Ese Habitación Ahí Viene El Toque Del Señor De Que Equipo Quieres Ser Y Quiero Hablar Aquellos Que Tal Vez Se Están Acercando Y Nunca Has Tomado La Decisión De Entregar Tu Corazón A Cristo Jesús Y Hoy Has Venido Que Tal Si Hoy Entregaras Tu Corazón A Yo Quiero Encontrarme Contigo No Quiero Que La Resurrección Sea Algo Teórico Quiero Que Sea Algo Vivencial Para Mí Si Tú Quisieras Que Tal Si Haces Esta Oración Conmigo Cerremos Todos Nuestros Ojos Y Con Sinceridad Le Dices Señor Jesús Yo Ya No Quiero Caminar Solo Yo Quiero Vivir Esa Vida Abundante Que Tú Das Cuando Nos Encontramos Contigo Hasta Ahora Hasta Ahora He sido Como Esos Dos Del Camino De Maús Triste Sin Sentido Sin Esperanza Pero Yo Quiero Que Un Encuentro Contigo Me Cambie Me Transforme Yo Te Pido Perdón Por Mis Pecados Te Pido Perdón Por Mi Incredulidad Por Mis Pecados Limpia Mi Corazón De Todo Lo Que No Te Agra Y Te Pido Que Vengas A Vivir En Corazón Creo Que Es El Hijo De Dios Que Dios Te Levantó De Los Muertos Y Por Eso Soy Salvo Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Jesús Quiero Tener La Seguridad La Certeza De Que Cuando Este Cuerpo Ya No Funcione Yo Voy a Estar Contigo Por La Eternidad Gracias Jesús En Tu Nombre Am 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 Y Ahora Vamos A Tomar La Cena Del Señor Quiero Invitarte Que Tomes Los Elementos De La Santa Cena Y Nos Pongamos De Pie Hay Hay Una Canción Que El Señor Estuvo Martillando En Mi Corazón La Semana Pasada Y Le Pedí A La Banda Que La Pudieran Sacar Y Gracias A Dios La Sacaron Porque Es Una Canción Que Habla De Cuando Lleguemos Al Cielo Y La Primera Frase De La Canción Es Mil Generaciones Es decir Cuando Tú Y Yo Lleguemos A La Presencia del Señor Nos Vamos A Unir A Miles De Cristianos Que Ya Están En La Presencia Del Señor Tus seres Queridos Que Entregaron Su Vida A Cristo Jesús Y Que Por Gracia Fueron Salvados Ahí va Estar Mi Abuelo Mi Papá Adorando Al Señor Y Te Voy a decir Algo Así Como Cuando A Nuestra Esposa Aquí Está Mi Querida Esposa Cuando Yo La Quiero A A Le Digo Que Linda Te Ves Cuando Tú Quieres Agradar A Jesús Sabes Que Lo Más Lindo Que Les Puedes Decir Que Le A Él Que Le Dijas Es Santo Santo Y Cuando Venguemos A Su Presencia Van A Estar Todas Las Criaturas Los Ángeles Los Cristianos Que Nos Antecedieron Y Nosotros Cantando Santo 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 Y ¿Sabes Por Qué? Porque Él Nosotros A dar su vida en la cruz Para que su cuerpo Fuera partido Y pagar por nuestros pecados Su sangre preciosa Derramada por nosotros Y nosotros entonces Aunque no lo merecemos Somos salvos No por nuestras obras O nuestra justicia Sino por la perfecta Obra de Jesús en la cruz Y eso es lo que celebramos Su muerte Resurrección Y ascensión Cantemos Santo Santo Y después de esto Después de este tiempo De adoración Tomamos El pan Y la copa Cantemos El pan El pan El pan Te vamos a ver Mi generación se postran a dudar Y cantan al cordero que venció Los que nos precedieron Y los que en él creerán Le cantarán aquel que ella venció Tu nombre es más alto Tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Dominios y tronos Poderes y reglos Tu nombre sobre todo es Cántame ángeles Santo, clama la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Pido perdonado Si has sido redimido Canta al cordero que venció Si eres libre Si llevas su nombre Canta al cordero que venció Cantaremos por siempre Canta al cordero que venció 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 Santo, santo por siempre Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Dominios y tronos, poderes y reinos Tu nombre sobre todo es Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Dominios y tronos, poderes y reinos Tu nombre sobre todo es Cantan ángeles Santo, ama a la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Todos cantarán Santo, al eterno Rey Santo, por siempre serás Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Santo por siempre Ya no se desciende pero es como que nos hubiéramos conectado A la adoración que está sucediendo allá en este momento Y todos estamos cantando Santo y sabes por qué es eso Por el valioso sacrificio de Jesús en la cruz Porque aquellos que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo Hemos sido reconciliados con Dios y si tú has sido reconciliado con Dios Quiero invitarte a que tomes la pieza de pan y la copa que has recibido Y vamos a tomarla en agradecimiento diciéndole Jesús gracias Porque no te negaste a ir a la cruz pudiendo haber pronunciado una palabra Hubieras deshecho a esas legiones romanas pero no lo hiciste por amor A nosotros y permitiste que tu cuerpo fuera partido por nosotros Y permitiste que tu sangre pura fuera derramada para pagar por nuestros pecados Y hoy te damos gracias por ese sacrificio y por ese sacrificio tenemos la esperanza De que por la eternidad estaremos contigo adorando tu nombre Cantando Santo, Santo, Santo Toma los elementos de la cena del Señor y leemos Lucas 24, 30 que dice Y al sentarse a la mesa con ellos Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron pero Él desapareció de la presencia de ellos Y se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras Señor Jesús hoy venimos tomando este pan que simboliza tu cuerpo Que por nosotros fue molido y esta copa que simboliza tu sangre que por nosotros fue derramada La tomamos dando gracias y adorando tu nombre y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podemos tomar el pan y la copa Amén Canta, no estoy過去근데 Santo, clama a la creación Santo, exaltamos a Dios Santo, Santo por siempre Todos cantarán Santo, al eterno Rey Santo, por siempre serán Santo, Santo por siempre Un ángeles Santo, clama la gracia Santo, exaltado Dios Santo, Santo por siempre Y en ese mismo clima de adoración Quiero invitarte a que preparemos Nuestras ofrendas y diezmos al Señor Y quiero hacerlo leyendo Apocalipsis 4, 9 Que dice y siempre que aquellos seres vivientes Dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se postran delante del que está Sentado en el trono y adoran al que vive Por los siglos de los siglos y echan sus coronas Delante del trono diciendo Señor digno eres De recibir la gloria, la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu Voluntad existen y fueron creadas Cuando nosotros venimos a la iglesia Hacemos eso, tributar nuestras coronas Le ofrecemos gloria cuando con canciones Le decimos te amamos Ofrecemos honra cuando escuchamos su palabra Y recibimos sus instrucciones Y ofrecemos poder cuando tomamos Nuestras ofrendas y diezmos y simbólicamente Le decimos Señor todo lo que tengo Te pertenece y sé que cuando este cuerpo Ya no funcione no voy a poder sacar Nada de aquí por eso desde hoy Reconozco que todo te pertenece Y sabes que hace el Señor cuando hacemos eso Él nos bendice y hoy vamos a tributar Honra, poder y honor Padre llegamos delante de Ti Como parte de nuestra adoración Trayendo nuestras ofrendas Reconociendo que Tú eres dueño de todo Y yo te pido Señor que a raíz de este Acto de obediencia las familias de la Iglesia vida real experimenten todas las Bendiciones que Tú prometes en la escritura Que reprendas por nosotros al devorador Que nuestros proyectos no sean estériles Y que nos llamen bienaventurados Y que vengamos a sobre abundancia Eso lo oramos y lo creemos En Tu nombre Jesús oramos Amén, Amén Podemos ofrendar ya sean los números Que aparecen en pantalla en los buzones Que están enfrente y si Tú ya hiciste Una transferencia este es el momento De dedicar tu ofrenda al Señor Y decirle Señor Tú eres dueño de todo Amén, Amén, Amén Amén, Amén Gobierna en gloria Rey salvador Me has recibido con tu amor Con tu realeza Gracias, gracia y perdón Has rodeado mi corazón Rindo mis coronas a tus pies Eres santo, santo Tomo ofrenda a Ti Me entregaré Eres digno, tan lindo Quiero invitarte a ponerte sobre tus pies Amor de Dios su nombre Con nuestras manos en alto Digamos juntos En Tu santuario Te buscaré Aun en quebranto me ofreceré Hoy sin reservas Ante mi red Lo rindo todo Ante tus pies Lo rindo todo Ante tus pies Grito mis coronas A tus pies Eres santo, santo Tomo de para mí Me entregaré Eres digno, tan digno Eres digno, tan digno Mis coronas A tus pies Eres santo, santo Tomo ofrenda a Ti Ven, me entregaré Eres digno, tan digno Tú eres digno Y te adorado Y te adoramos Y te adoramos Cordero de Dios santo Santo Jesús Te alabamos Nos postramos a Tus pies Eres rey y Señor Eres rey y Señor Digno de toda exaltación Puedes decir esto con nosotros Santo, santo, santo Al Cordero que venció Cantamos con el cielo La canción de redención Santo, santo, santo Al Cordero que venció Cantamos con el cielo La canción de redención Santo, santo, santo Al Cordero que venció Cantamos con el cielo La canción de redención Santo, santo, santo Al Cordero que venció Cantamos con el cielo La canción de redención La canción de redención La canción de redención Rindo mis coronas A Tus pies Eres santo, santo Como frente a ti Me entregaré Eres digno Tan digno Como una ofrenda al Señor Que tal si tú Hoy le das ese fuerte aplauso Al Señor Como una ofrenda Entregando nuestras coronas Al Señor Entregando nuestra vida Yo quiero invitarte Ya estamos por terminar Nuestro servicio de resurrección Pero que tú Hoy le digas Señor Hoy quiero entregarte Mis coronas Mis sueños Mis anhelos Mi vida Quiero entregarla a ti Tú entregaste tu vida Y moriste Yo merecía estar ahí Y sin embargo Tú tomaste mi lugar Hoy Señor Quiero servirte Quiero adorarte Y quiero exaltarte Porque tú estás vivo Yo creo en ti Gracias Señor Amén 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 Y yo quiero invitarte Hoy a que terminemos Adorando al Señor Exaltándolo ¿Sabes por qué? Porque Él está vivo Y nuestro Jesús Resucitó Y por eso le adoramos Y le exaltamos a Él Celebramos su victoria La cruz Damos una ofrenda De palmas a Él Perdido estaba en la oscuridad Lleno de culpa Lleno de maldad Y con tu luz Vindiste a alumbrar Mi pasado borraste Quitaste la vergüenza de mi ser Todo temor es goza del ayer Tu gracia es nueva cada amanecer Tú me rescataste Tú me rescataste Vivo estoy Por aquel que se entregó A la muerte derrumbó Mi libertad me regaló Y vivo estoy Por amor ¡Woo! ¡Vamos, iglesia! ¡Con tus espaldas de arriba! Solo en mis ojos pintaré No vuelvo atrás Jesús, te seguiré Hoy el pecado no tiene poder Tú me hiciste libre ¡Dile fuerte! Tú me hiciste libre Vivo estoy Por aquel que se entregó A la muerte derrotó Libertad me regaló Y vivo estoy Cantaré Tú no me levantaré Y a todos contaré Que en tu amor te resaltó Y vivo estoy Dale un fuerte grito de jubile hombre Hoy vamos a declarar que estamos vivos Y vamos a declarar el nombre de Jesús Cristo, Cristo Dile fuerte iglesia Tu amor es el pecado Cristo, Cristo Borraste mi pasado Cristo, Cristo Por siempre la victoria Solo en ti está Nos has dado vida Señor Cristo, Cristo Por siempre la victoria Solo en ti está Nos has dado vida Señor Y hoy te cantamos a ti Vivo estoy Por aquel que se entregó A la muerte derrotó A la muerte derrotó Libertad me regaló Y vivo estoy Cantaré Tu nombre Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Y a todos contaré Que tu amor me resaltó Y vivo estoy Te amo Cristo Cristo, Cristo Como eres el pecado Como eres el pecado Cristo Por este mi pasado Cristo Cristo Por siempre la victoria Solo en ti está ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! Por esta mañana Por este día Le damos gracias al Señor Por su resurrección Le damos un aplauso Porque sabemos Que Él está vivo Bendiciones para cada uno De ustedes ¡Feliz día! Aplausos